de la ciudad de los eternos carnavales, Guaranda. Y no le hago más largo porque hoy tengo el agrado grande de presentar a Karina Caixa con ustedes. La gente lo recibe con el aplauso y el grito. Vamos a recibir a nuestra artista fuerte. Buenas tardes, Ampato, ¿cómo estamos? Vamos a ver a dónde esté ese grupito más alegre, ese grupito más activado. ¿A dónde estamos las mujeres? Te conocí tan solo, tengo tu teléfono para Ampato, con cariño. ¡Aigualo! Vamos a ver a dónde esté ese grupito más alegre, ese grupito más chévere, ese grupito más bailador. Vamos a ver quién va a cantar conmigo. ¿Serán las chicas o los caballeros? ¿A dónde estamos las chicas? ¡Ángalos! ¡Estamos listos! ¡Vamos a cantar! Te conocí tan solo, tengo. ¡Ay, mi corazón me pide a gritos! Dime por qué siempre te llamo, sueno ocupado. Hace dos horas te estoy llamando. ¡Ampato! Por qué no se escucha afuera, si hoy quiero tu voz. ¡Ahora! ¿Ahora estamos bien? ¡Sí! Que avisan cualquier cosita, ¿ya? Que salga de lo mejor para ustedes, mis mamitas hermosas del mercado mayor y estar de Ampato. ¡Y que se escuche! ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Dígale! Sírvase, sírvase, reparta, no tome solito, a pato es grande, háigalo. Ustedes ya saben de dónde vengo yo, dejo en la ciudad de los eternos carnavales, volanda, desde la tierra del pájaro azul. Y canta. Desconocí, tan solo tengo tu teléfono, ahí mi corazón me pide a gritos, llámalo, quiera en nada. Dime por qué siempre que llamo sueno ocupado, hace dos horas te estoy llamando y no puedo más. ¿Por qué? La última. ¿Con quién? ¡Fuerte! Sírvase, quiero tu voz. Ya saben de dónde vengo yo, detrás de la tierra del pájaro azul, señores. ¡Y le cantamos, le cantamos! ¡Díganle! ¿Por qué? ¿Con quién estás hablando? Sírvase, 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 sírvase. Sírvase, 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 sírvase. Sírvase, 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 sírvase. Sírvase, 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 sírvase. Por ahora no puedo tomar. A la familia Toa Sánchez agradecemos la cervecita. Por ahora el médico me ha dicho, no cerveza, solo trago. Sí. ¡Salud, salud! Pero si van a sacar las cervezas, yo también para sacar la mía. Porque ya saben que los guarandeños no venimos vacíos. En la casa no habrá carne, no habrá pollo, no habrá quintal de arroz, pero poma de trago sí hay. Así somos los guarandeños, ¿sí o no? ¡Salud, salud! ¿Quién dice salud conmigo? ¡Salud, salud! ¡Enamoradas! Yo desde acá voy a ver quién baila más bonito y se lleva la botella de pájaro azul, señores. Y señoras y chicas, enamoradas, enamoradas. El duelo azul, el duelo azul, el duelo azul, ¡ja, ja! ¡Baila bonito! ¡Cuántos corazoncitos enamorados! Mi vida, mi mundo, eres tú. El agua te calma mi sed. De día tú calor me das, de noche tú la luz me das, iluminando mi camino. ¡Cantamos! Mi vida, mi mundo. ¡Otra vez! El agua te calma. De día tú calor me das, de noche tú la luz me das, iluminando mi camino. ¡Ese corito! Jamás podré olvidar, jamás tu forma de amar. De día tú calor me das, de noche tú la luz me das, iluminando mi camino. ¿A dónde está el pato? ¡Váiganlo al pato! ¡Esta es la chulla vida, señores! ¡Esta es la chulla vida! ¡Es la chulla vida, quien se corrigan! ¡Ese coro! ¡Váiganlo al pato! ¡Eh! ¡Esta es la chulla! ¡Ese coro! De día tú calor me das, de noche tú la luz me das, iluminando mi camino. ¿A dónde estamos los que estamos tomando? Los que nos gusta la buena vida y la buena bebida ¡Sírvase! ¡Ay, ralo! Un corazoncito de piedra Un corazoncito Vamos a ver al fondo también cómo estamos ¿Hay unita o no hay unita al fondo? ¿Hay o no hay? ¿Sí? ¿Hay o no hay? A mi chica de la chaquetita allí, por favor Venga, llévense un blanco azul Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Ay, lo que estoy sufriendo por amarte a ti, empato Quisiera ser... Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Ay, lo que estoy sufriendo por amarte a ti Chicas, ahí se fue una botellita para ustedes, por favor El vuelo, sonido, vuelo, sonido... ¡Salud, salud! Gracias, corazón Dios te pague ¡Salud, salud! Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Ay, lo que estoy sufriendo por amarte a ti Y yo desde acá arriba voy a ver quién baila más bonito O a dónde está ese gruquito más fiestero y se llevan las botellas de pájaro azul Yo desde acá voy a ver quién está más alegre, quién está más activado Vamos a ver Yo desde acá voy a ver a dónde está la parejita más alegre O el grupito más bailador y se llevan las botellas de pájaro azul Y no es de gran cosa, señores, no lo es Pero sí es un pequeño detalle que siempre dejo en cada escenario Así es que estamos listos Y que viva las mamitas ¡Cállalo! Algo más que tú porque sé querer Por mirar cariño cuánto llorar ¡Así! ¡Cómo se baila, cómo! Al final de esta canción veo a dónde se va la botella de pájaro azul, señores Al fondo camina, se me queda Al fondo, al fondo Más al fondo de mi lado derecho también ¡Cómo estamos! ¡Sáquenita, sáquenita! ¡Eso, club! ¡Eso más de las librotas! ¡Esa es la chulla, vida señora! ¡Sírvase, sírvase! ¡El hueco, sube, el hueco, sube! ¡Sí! Yo no soy del todo pobre Tengo juventud Mañana tendré dinero Como recomprar Y te despecharé Yo no soy del todo pobre Tengo juventud Mañana tendré dinero Como recomprar Vamos a cantar este chorito ¡Valgo más que tú! ¡Puede ser dinero por mi gran cariño! ¡Otra vez, otra vez! ¡Díjale! ¡Valgo más que tú! ¡Puede ser dinero por mi gran cariño! ¡Cuántos horas! ¡Valgo más que tú! ¡Valgo más que tú! ¡Valgo más que tú! ¡Por mi gran cariño! ¡Cuántos horas! ¡Valgo más que tú! ¡Valgo más que tú! Yo no soy del todo pobre Tengo juventud ¡Valgo más que tú! 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 Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y me estrella que me alumbre la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú mi corazón que me hace vivir Eres tú la historia más bonita Que el destino es vivir mi vida Solo tú mi amor, solo tú Dígale, dígale Hoy le vamos a cantar, hoy le vamos a dedicar A ver mis chicas enamoradas Mis chicas enamoradas del fondo también Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y me estrella que me alumbre la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú mi corazón que me hace vivir Esta canción la subimos a las redes hace un mes Y espero que les guste Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y me estrella que me alumbre la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú mi corazón que me hace vivir A mis chicas del fondo también con cariño ¿Cómo se toma? ¿Cómo? Ay amor, ay al fondo ¿Hay o no hay? A ver a mi señora bonita que tiene la cerveza en la mano Y el busito rojo por favor Y la mochilita Venga, venga, venga Llévese una botella de pájaro azul para su grupito Ahí les fue señores la botella Pero repartirán Yo desde acá estoy viendo quien baile y canta más bonito Así es que pónganse las pilas Para que se lleven la botella ¿A dónde estamos las mujeres? Trabajadoras y luchadoras Eso mis mujercitas Nosotras no dependemos de nadie, ¿cierto? Nosotras trabajamos por nosotras mismas A ver cómo se toma Sírvase A ver, salud ¿Quién dice salud conmigo? Salud, salud Pero no, pues les va su vacío, así que chiste Por ahí vi un whisky Por ahí vi un whisky Para los que nos gusta un whiskycito Salud, salud Dios le plague a mi preciosa A ver, mi señora bonita Vamos a probar su pulso Vamos a ver cómo reparte A ver, mi señora bonita Naveca está bailando la chulla, mira Drago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Whiskycito quiero yo Cervecita quiero yo Drago no quiero tomar Drago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Whiskycito quiero yo Cervecita quiero yo Salud, salud Este whiskycito Dios le pague Papachola no quiero Papachola no quiero Botecito no quiero Botecito no quiero Un cuicito quiero yo Un cuicito quiero yo Papachola no quiero Papachola no quiero Botecito no quiero Botecito no quiero Un cuicito quiero yo Un cuicito quiero yo Salud, mis mujeres Salud con todos Ya me fallo Ya me fallo Baila, bonita, baila Y vamos a decir un que viva Para todas las mujeres Por favor Que viva las mujeres Y como se baila Baila, cae, 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 ca Una papachola Papachola no quiero, papachola no quiero Botecito no quiero, botecito no quiero Un cuicito quiero yo, un cuicito quiero yo Papachola no quiero, papachola no quiero Botecito no quiero, botecito no quiero Un cuicito quiero yo, un cuicito quiero La última Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whiskeycito quiero yo, cervecita quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whiskeycito quiero yo, cervecita quiero yo ¿Cuántos whiskeys hay? Tengo uno, tengo dos Dos botellas de whisky hay en Ambato Pero ahora les voy a cantar a los que nos gustan las cervezas señores Pero para cantarles esta canción voy a ver cuántas cervezas hay en Ambato A ver chicas, nosotras si sabemos trabajar A ver saquen la botella, saquen la botella ¿Cuántas botellas hay? ¿Cuántas botellas hay? ¿A dónde estamos las mujeres? Pero cerveceras en Ambato Vamos a bailar, vamos a bailar Saquen la cerveza y reparten el botellas ¡Bailar barito! Estamos listos para cantar Estamos listos para cantar Vamos a cantar señores Chicas, chicas, yo las escucho Tomando cerveza y amén Que se escuche Y así chumadita Otra vez, otra vez Tomando cerveza y amén Y la cerveza Y así chumadita Reparta, reparta Esas cervecitas que me las tomé Fueron los culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las tomé Fueron los culpables de nuestro querer ¿Cuántas cervezas hay? ¿Cuántas cervezas hay? Reparta, reparta Amato está con sed Bailando y gozando Chullamida, chullamida A la suecrita A ver mis mujeres Hoy vamos a cantar a la suegra Que cuide mucho, mucho de nuestros amorcitos A la suegra A la suegra A la suegra A tu mamacita le voy a robar ¿Qué le va a decir? Que le va a decir Cuidado a la mocha A tu mamacita le voy a robar Amato, amato, amato Déjame de su hijito Para mi mamacita Para mi solita Y mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo te dejaré Y mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo te dejaré Tomando cerveza yo me emborraché Y así chumadita te entregué Pero encargadito yo me emborraché Y así chumadita te entregué Esas cervecitas que me las tomé Fueron los culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las tomé Fueron los culpables de nuestro querer A mi señora bonita del saquito azul, por favor A mi señora del saquito azul Venga mi señora, venga Llévese una botellita de pájaro azul Pero para que repartan, para que repartan A la familia Toachas Y a Zapanta, con cariño A ver, yo digo, ¿a dónde estamos las mujeres Que hemos sufrido por un maldito cariño? A ver, seamos sinceras ¿Hemos llorado o no hemos llorado por un amor? Sí, cierto Para nuestra maldita suerte, sí hemos llorado Y todo por un maldito cariño Este maldito cariño para el bando ¡Vaídele, chulito, vaídele! ¡Ah, sí! Dios se pague ¡Termine la botella, términe la! ¡Báilalo! Hoy le vamos a cantar a ese maldito cariño, señores ¡Báilalo! 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 ¿Y quién se sabe esta canción? ¡Vamos a cantar conmigo, ya! ¡Báilalo! 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 Así me has pagado con este destino, haciéndome sufrir, haciéndome llorar Así me has pagado con este destino, haciéndome sufrir, haciéndome llorar Chicas, aunque llorando, aunque sufriendo, pero nosotras trabajando ¡Dájalo! Yo si te entregué, todo mi cariño, yo si te entregué, todo mi corazón Yo si te entregué, todo mi cariño, yo si te entregué, todo mi corazón Cantando mis penas, también lo sufriré, cantando y llorando, tal vez te olvidaré Cantando mis penas, también lo sufriré, cantando y llorando, tal vez te olvidaré Pero de qué te olvido, te olvido, digaré Aunque llorando, aunque sufriendo, pero yo haciendo cosas, digaré Pero yo trabajando, digaré, ¿a dónde estamos las mujeres? ¡Báilalo! ¡Baila bonito, baila! ¡Baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito! Para esta mi vida, no tengo cariño Para esta mi vida, no tengo a quien querer Para esta mi vida, no tengo a quien querer Señor cantinero, déme dos cervezas Ya no quiero sufrir por un maldito amor Señor cantinero, déme dos cervezas Ya no quiero sufrir por un maldito amor ¡Báilalo, báilalo! ¡Cómo se baila! ¡Cómo, cómo! ¡Báilas, empráilas! Yo sí te entregué todo mi cariño Yo sí te entregué todo mi corazón Yo sí te entregué todo mi cariño Yo sí te entregué todo mi corazón Cantando mis penas, también los sufriré Cántame llorando, tal vez te olvidaré Cantando mis penas, también los sufriré Cántame llorando, tal vez te olvidaré ¿Y qué pasó con las botellas? ¿Qué pasó con las botellas? Ya se terminó Es que nosotros las mujeres sí somos golosos para el pájaro, ¿cierto? Ahí está la malpensada Para el pájaro azul Eso, pájaro azul Nosotras las mujeres somos de gustos finos Nos gusta azul Azulito Aquí en Ambato hay pájaro o no hay pájaro ¿Y de qué color hay? No seas loca, mija Yo digo, yo digo ¿A dónde estamos las mamitas? ¿A dónde estamos las mujeres? Que vamos a bailar en consuelo Azul Muévase, muévase Tráigale así, llévense la botella Tráigale así, llévense la botella No avanza, no avanza Báilalo Y cantamos, San Mario, cantamos Dígale Tengo una pelea en el alma Tengo herido el corazón Otra vez Tengo una pelea en el alma Tengo herido el corazón Se acabó, gente quería Porque mañana me voy Eso es mi consuelo Se acabó, gente quería Porque mañana me voy Eso es mi consuelo A ver, tráigale así Se lleva la botella Venga, venga Así cargadita Si quieres que yo te quiera Te pondré una condición Eso es mi desconsuelo Si quieres que yo te quiera Te pondré una condición Eso es mi desconsuelo Que lo tuyo sea mío Y lo mío tuyo no Eso es mi consuelo Que lo tuyo sea mío Y lo mío tuyo no Eso es mi consuelo Que lo tuyo Que tu corazoncito sea solo mío y de nadie más Baila bonito, báilalo, muévese, muévese Y que sea bienvenida a esa cama de cerveza, Dios lo pague A ver cómo se toma, cómo, cómo Pero mandará la barriga, no a la cabeza, verán que tenemos que ir a vender todavía A la familia Toaña y a Zapanta, con cariño Salud, salud Dios le pague, Dios le pague Y cantamos, cantamos Tengo una peregrina, el alma te he querido el corazón A ver, solitos, solitos Tengo una peregrina, el alma te he querido el corazón ¿Por qué? Se acabó quien te quería Dígale, dígale Se acabó quien te quería porque mañana me voy, eso es mi consuelo Y si quieres que yo te quiera Si quieres que yo te quiera, te pondré una condición Eso es mi desconsuelo Si quieres que yo te quiera, te pondré una condición Eso es mi desconsuelo Que lo tuyo sea mío y lo mío tuyo no Eso es mi consuelo Que lo tuyo sea mío y lo mío tuyo no Eso es mi consuelo Estamos tomándome, estamos tomando por mi lado derecho Hay o no hay unita Un saludito muy especial y cariñoso a navegar Tómate el árbol, cariño Tengo una peregrina, el alma te he querido el corazón Eso es mi desconsuelo Tengo una peregrina, el alma te he querido el corazón Eso es mi desconsuelo Se acabó quien te quería porque mañana me voy, eso es mi consuelo Se acabó quien te quería porque mañana me voy, eso es mi consuelo Y que viva las mamitas Se cansaron Yo ya Esta canción es para todas las mujeres Trabajadoras y luchadoras Que a pesar de la mala circunstancia de la vida Por nuestros hijos Seguimos adelante Heridas de amor Para Ambato Hoy cantamos Ambato Para todas mis mamitas hermosas Para llorar Para sufrir Y te juro Se terminó Se terminó Se terminó A donde estamos las mujeres Vamos bailando Vamos bailando Para llorar Para llorar Para llorar Yo ya lloré Para sufrir Yo ya sufrí Y te juro Que esta vez se terminó Ya me cansé de tus mentiras Tus engaños Y tu traición Mi corazón Mi corazón ya no quiere llorar Mi corazón ya no quiere sufrir Más Porque es el corazón más enamorado Se canso de sufrir y de llorar Te lloré Te lloré Dígale Te imploré Dígale Pero a ti no te importó También dígale Pero cantando Por nuestros hijos Mi mujer De rodillas De flores Por tus hijos Que cambiaras De rodar Por tu amor Te adoraré Pues mañana partiré Te juro Que esta vez No marcharé Te juro Que esta vez No volveré